Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del Maserati MC20, el nuevo Maserati MC20 que se viste como vehículo de competición de la mano de Seven Designs y bueno como sabemos la automotriz italiana del Tridente ya adelantó que pretende volver al mundo de la competición de automovilismo con su nueva máquina super deportiva y aunque todavía no salió ni su versión de ciudad ya se puede ver con un extra de deportividad y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno cuando se presentó a finales del año anterior el nuevo Maserati MC20 la firma automotriz del Tridente no solo apostó a lo grande con un diseño cautivador sino que también con el firme propósito de volver a los circuitos de carreras con un modelo que como su propio nombre ya lo muestra se presentaba como una especie de sucesor espiritual del modelo MC12 ahora en pleno año 2021 y a la espera de que vaya poco a poco llegando a las ciudades la nueva máquina MC20 recibió ya recibió su primera preparación una de que de hecho es perfecta para imaginar para imaginarse como sería esa esperada versión de carreras ya que el kit de carrocería de la compañía Seven Designs exhala deportividad Ranudales el kit en cuestión de esta marca especialista domiciliada precisamente en Nueva York, Estados Unidos recibe el nombre de Aria y si bien no dio la lista completa de piezas y se puede apreciar las evidentes mejoras especialmente con nivel aerodinámico que muestra este vehículo comenzando por un agresivo splitter frontal y aletines laterales también en la parte delantera también con faldones extendidos, una toma de aire en un techo hecho con fibra de carbono y bueno mucho más agresiva se muestra la parte posterior, la parte trasera donde se encuentra un generoso alerón trasero spoiler como quieran decirle, también posee una doble salida de escape también modificada y que está colocada más arriba la zona que estaría lo que es la placa matrícula o placa patente como quieran decirle y un difusor posterior masivo, también bueno mientras que la guinda del pastel las ponen unas nuevas llantas con un estilo más cercano al de las competiciones de automovilismo si alguien se esperaba una mejora de nivel de potencia, mejor que se busquen en otro lugar porque el trabajo de la compañía Seven Designs se reduce efectivamente a un kit de carrocería y otros accesorios extra, por lo que su famoso bloque tipo V6 Netuno que tiene 30 litros como cilindrada que es biturbo y que tiene como potencia 330 CV, se mantiene sin presentar cambios aunque ya es más que suficiente para tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora solamente 2,9 segundos y como velocidad máxima tiene 322 kilómetros por hora bueno en total esta marca, o sea Seven Designs solo va a fabricar 25 kits aria para 25 ejemplares del Maserati MC20 por lo que además de darle un extra deportividad y agresividad a la nueva máquina super deportiva de la casa automotriz italiana sus dueños también se van a asegurar de contar con una máquina mucho más exclusiva y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao